Oye, dime, ¿es cierto que ya salió el open de Dragon Ball Super? ¡Me lo enseñes, por favor! Parece que al fin salió el opening doblado. ¿Eh, sí, sí? ¡Qué pelota, Dios! ¡Ya, déjate de reírte que está muy bueno, ¿me oyes? ¡Vuela, pega y esquiva! ¡Qué tonto! Se nota que no sabes nada de doblaje. Al menos nadie se reirá del tráiler. La oportunidad comenzará desafiando a los dioses. ¡Vuela, pega y esquiva! ¡Vamos, asco! Deja el miedo, sé fuerte. ¡Nunca perderás! En un héroe te convertirás. No lo dudes, las barreras romperás.